Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Miraculous Ladybug y bueno, en esta ocasión se trata de una figura que es de 15 pulgadas. En esta ocasión voy a revisarle a Quimby, o sea, Chloe Bourjois y bueno, esta figura, bueno, me costó también, me salió más cara que la que revisé de Marinette Tupanchen en versión Fashion Studio y bueno, me costó, bueno, me costó algo así como 25, no sé cuánto, pero me salió, me salió mucha plata. Voy a comprar esta figura que también la compré junto a Alex, o sea, Vanix y a Ren Arrush, o sea, Alia, en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile y bueno, ahora en esta ocasión el video review será para Quimby, o sea, Quimby, o sea, Chloe Bourjois, versión 15 pulgadas de la serie Miraculous Ladybug de la marca Playmates. Bueno, bueno, antes que nada voy a hacer una, les voy a hablar de Quimby a través de, a través de internet y bueno, como todos sabemos, bueno, como sabemos, bueno, como sabemos, en realidad les quiero hablar de Chloe Bourjois y bueno, como sabemos, Chloe Bourjois, como todos sabemos, una es la antagonista de la serie Miraculous Ladybug y bueno, como sabemos, es la rival de Marinette y es la chica más odiosa de París y bueno, como sabemos, es hija del alcalde de París en Miraculous Ladybug, André Bourjois, y ella presume, siempre presume, amenaza con ello y bueno, tiene una hermanastra que se llama Soulie y bueno, como sabemos, su identidad akumatizada se llama y la criatura, y él aquí quiere vengarse de Ladybug y bueno, como sabemos, como somos Riot sieMP2 y bueno, como sabemos, otras identidades akumatizadas se, son, que tiene ella es Reina Bispa, que cuando, que como sabemos, un akuma infecta precisamente el Miraculous de la abeja y la transforma en esa otra villana, bueno, en Mayura en el episodio Mayura la segunda parte del especial el día de los héroes continúa siendo reina Gijón, o sea Quimby bueno, se llama reina Gijón se llama reina Gijón en España pero en América Latina se llama reina abeja y bueno como sabemos Rekumatizade se convierte en una versión escarlata de la sede de reina avispa y bueno bueno también decirle que bueno como sabemos su ocupación es de estudiante, tiene entre 15 no, entre 13 y 15 años de edad otros nombres que también tiene son Cló y también le dice mi reina de parte de la Kwami de que le ayuda a transformarse en reina abeja o sea Quimby Polen bueno por su padre se llama mi pequeña princesa y en España se llama mi pequeña princesita y bueno bueno como seamos le gusta burlarse la gente la ropa cara le gusta el sushi que las cosas les salgan como ella quiere su madre y Polen que es de conocida y bueno y anteriormente le gustaba Edrien y Lady Vogue y bueno o sea Marinette y bueno sus disgustos son o sea Marinette Tupancheng Lady Vogue la sopa la pizza el amor de los demás que su cabello se la arruine que las cosas no salgan a su manera que se le niegue lo que quiere y bueno como sabemos su madre se llama su madre se llama Audrey Bourgeois André Bourgeois es su padre o sea que como yo ya dije el alcalde Souley es su media hermana su hermana Astra y bueno Sabrina es su amiga bueno anteriormente su su pareja era Edrien Acres desde su infancia y bueno y también Polen bueno bueno sus enemigos bueno como vi su enemigo es Marinette o sea es su rival Hope Moth también es su enemigo Lady Vogue Cat Noir como siendo villana Mayura Mayura alias Céjar también varios estudiantes Sabrina Sabrina pero brevemente Kagami no si Kagami Tsuruji y bueno y su interés romántico anteriormente era Edrien Acres y bueno bueno eso es todo lo que sé en cuanto a Chloe Bourgeois y bueno eso es todo lo que le puedo decir y bueno bueno acá pueden ver esta figura bueno podemos ver que esta su arma es un trompo con forma de aguijón precisamente de aguijón de abeja y se le puede poner en cualquiera de sus dos manos y bueno se lo vamos a retirar por un momento y bueno podemos ver que bueno podemos ver que su traje de superhéroe es amarillo con negro como ustedes pueden apreciar su mascarilla o sea su máscara también es de amarillo con negro bueno podemos ver que podemos ver que sus ojos son de color azul y están detalladas también sus pestañas podemos ver que está simulada también su nariz y su boca bueno podemos ver que bueno su cabello es rubio igual que en la serie animada y podemos ver que tiene un pinche acá en este en este bueno que es el mismo que utiliza en la serie animada que le ayuda a transformarse en Queen Bee y bueno bueno ahí podemos ver que sus podemos ver que tiene unos botines que son con tacón medio con tacón medio como ustedes pueden apreciar la hace verse bastante atractiva y sexy bueno podemos ver que bueno en cuanto a su articulación bueno tiene articulación completa como ustedes pueden apreciar en su cabeza bueno sus sus brazos bueno tienen articulación completa también pero por los ajustes de su traje no giran completamente los codos también tienen articulación bueno las las manos también tienen articulación bueno las piernas también tienen articulación no tienen mucha articulación hacia atrás por como yo ya dije por los ajustes de su traje las rodillas también tienen articulación hacia hacia los bueno hacia los lados también tienen articulación como ustedes pueden apreciar bueno muy muy bonita esta figura y bueno ahora voy a a continuación a alinearle un poco porque esta figura es muy fácil que se me pueda caer bueno ahí quedó bueno voy a correr un poco la caja para donde tengo la la cámara con su trípode bueno y acá vamos a ver su arma bueno su trompo aguijón bueno ahora a continuación voy a ponerle su voy a ponerle voy a volver a colocarle su trompo aguijón y bueno y acá vamos a ver bueno acá vamos a ver a su kwami o sea polen precisamente bueno que como sabemos es una es la miraculous de la abeja y podemos ver que este color amarillo y negro como ustedes pueden apreciar los colores precisamente de una abeja y bueno se la voy a volver se la voy a poner ahí afirmada a a queen bee porque es muy difícil de alinear o sea muy difícil de parar porque se se cae esa figura y bueno y ahora a continuación vamos a hacerle unos comparativos bueno acá tenemos una comparativa doble con Alex vamos a alinear un poco las figuras para que no se me caigan bueno acá tenemos una comparación con bueno quiero decir aquí con con reina rush o sea alia y acá con Alex o sea vanix bueno voy a tratar de alinearla para que no se pueda caer disculpen si me demoro porque estas figuras como yo ya dije son muy difíciles que delinear por lo fácil que se pueden caer esperenme ahí está no espéreme déjeme hacerle unos ajustes más adecuados y ahí sí bueno acá podemos ver este comparativo doble como yo ya dije con vanix o sea Alex y con reina rush o sea alias char bueno son de la misma estatura estas tres figuras como ustedes pueden apreciar y bueno bueno las voy a hacer a un lado y bueno finalmente finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Miraculous Ladybug y bueno y además a los fanáticos de cualquier serie de Toy Animation y a cualquier serie de Saktun también se lo recomiendo 100% y bueno y además quiero decirles que esta figura también la compré bueno como les dije al principio la compré también en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile me costó bastante bastante cara como yo ya les dije como les dije al principio no sé si fue o o o 24 o menos o más de eso pero eso más o menos costó y bueno y con esto y bueno y también quiero decirles que ahora y además quiero decirles que también vi una versión de 5 pulgadas de esta misma figura de Quimby pero descarto comprarla al igual que la versión de esa misma de ese mismo tamaño de de Rena Rouge y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao